Un grupo de jóvenes se suman al partido Construcción Ciudadana para la Inclusión, formarán la rama juvenil de este partido y presentarán mañana sus propios proyectos. Somos el movimiento de la fraternidad, que somos parte del grupo político, del partido político Construcción Ciudadana para la Inclusión, que lidera el profesor Pepe Ruiz. Y bueno, somos un grupo de jóvenes que mañana estamos presentándonos en el Hotel del Jardín, en la Prida del 400, y queremos hacer un llamado y una invitación a todos los jóvenes a sumarse, a participar y a venir a conocernos. Esta es una agrupación que está dentro del partido. Sí, somos la parte juvenil del partido, juventud en términos amplios, hablando porque hay chicos desde secundario, 17, 18 años, hasta 35, porque bueno, justamente estamos pidiendo a los jóvenes que se involucren y participen en política, y estamos resignificando el sentido de la participación política para los jóvenes. ¿Con qué se van a encontrar aquellos que vayan? ¿Tienen proyectos? ¿Van a presentar algún tipo de acción? Bueno, una de las cosas que estamos por presentar son nuestras propuestas de campaña, que son innovadoras, importantes, y una de esas es incluir un grupo juvenil del 50% para que los jóvenes formen parte de las listas electorales en el futuro.